Hola cocinillas, bienvenido al canal de Bluni, yo soy Sergio y hoy tenemos una cocina abierta al salón, quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, hoy estamos en Arcañiz donde se ha hecho una cocina abierta al salón. Esta cocina no era así originalmente, era una cocina que tenía un tabique que separaba la cocina del salón. En el último vídeo que publicamos ya hicimos una cocina abierta al salón. Os dejo aquí el enlace por si queréis ir a ver aquella cocina. Entonces en aquel caso se había tirado el tabique que separaba la cocina de un dormitorio y el nuevo espacio, cocina abierta, quedaba abierta al salón por el pasillo. En este caso el tabique separaba la cocina del salón, con lo cual al tirar ese tabique has conseguido unificar espacios. Tienes un espacio mucho más amplio, mucho más aprovechado, mucho más desahogado, pero compartiendo cocina y salón. Ventajas e inconvenientes. En cualquier caso fijaros que espacio tan chulo y tan diáfano. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una cocina que tiene una bancada principal que tiene aproximadamente son 485 centímetros. Si os fijáis tiene ocho módulos de 60 centímetros. Entonces tenemos un primer módulo que es el frigorífico, el segundo módulo que es una columna de horno y micro. Y a continuación tenemos cuatro módulos bajos. El primer módulo bajo, hemos hablado muchas veces de él, es el mueble de cubos de basura. Te da la comodidad de poder estar preparando comida y no tener que quitarte delante del frigadero para tirar la basura en el propio frigadero. Luego tenemos un mueble de frigadero con producto de limpieza y un poquito más de basura, el lavavajillas y este último módulo que es un módulo de almacenamiento de puertas y baldas. Finalmente tenemos dos columnas que dan simetría a la cocina. El primer columna que es el columna de escobero, aquí guardamos productos de limpieza. Y el segundo columna que es un columna de almacenamiento, es la despensa de la casa porque tenemos aquí un montón de caceroleros interiores para poder tener nuestra comida perfectamente organizada. La cocina se ha hecho en puente. Puente llamamos a cuando por encima de los muebles altos tenemos un segundo mueble alto, por decirlo de una manera, que hace de puente por encima de la cocina. En este caso hicimos también una cocina hace un tiempo que también era así. Este caso es falso, no tiene altillos. La verdad es que estos altillos siempre acaban estando muy altos y son muy poco aprovechados. Entonces en esta cocina se decidió maximizar la capacidad de los muebles altos que están debajo del puente y el puente hace una función meramente estética. También es verdad que hay una jacena de hormigón que pasa por detrás de ese puente, con lo cual no se podía haber aprovechado bien con un mueble alto. Se hubiera hecho más bajo de otra manera, pero no daba. Y al final se decidió que es falso, tapa la jacena de hormigón que hay cruzando en horizontal y lo tienes bien solucionado porque la capacidad de almacenamiento y la comodidad a la hora de acceder a estos muebles altos es muy cómoda. En la isla hemos hecho una península, hemos apoyado la isla en la pared. Si tú haces una isla, podríamos haber hecho una isla pero no hubiera cabido en la mesa. Entonces si haces una isla tienes que dejar sitio a un lado y sitio al otro. Por otra parte tenemos un pilar que también nos dificultaba mucho el diseño de la cocina. Ese pilar antes estaba en el tabique de la cocina. La cocina era una bancada con un tabique a un lado y la entrada de la puerta de la cocina era por allí. Entonces ese pilar se ha mantenido y en la isla tenemos un aceitero pequeñito de 30 centímetros a la izquierda, un mueble de 90 que es el mueble que da soporte a la placa, que es una placa extractora de bora con filtro de carbono activo, un mueble de 60 que es el que nos deja meter los cubiertos y luego un pequeño despensero que está justo delante del columna de 30 que esconde la cafetera y que tienes ese huequecito para poner unas cositas más, no muchas porque tienes fondo reducido porque tienes el columna. Y por la parte trasera un hueco para ese desayuno, para esa cena informal que llegas a casa, los demás ya han cenado y quieres utilizar para desayunar, para cenar, estás tú solito, te pones, es un taburete con un respaldo alto y muy chulo que la trasera de la isla va en madera y va iluminada con una tiraled. Entonces ahora como tenemos tanta luz encendida pues no se aprecia tan bien pero luego cuando tienes menos luz queda muy bonita esa madera iluminada con la tiraled que va por debajo de la isla. Cuando hacemos una cocina abierta al salón a veces hay ocasiones en las que se puede incorporar elementos que unan la cocina con el salón. En este caso ha sido el papel. Entonces tenemos un papel que da revestimiento a esta pared que es un papel vinílico de manera que si la cafetera se aplica un poco no pasa nada y ese mismo papel se ha puesto en un lado del salón. Entonces tenemos un espacio conjunto donde hay acabados que van a misma gama de tonos pero además donde tenemos un papel que es el mismo en un sitio que en otro y eso te ayuda a enlazar también ambos espacios y unificarlos de manera que quede más armónico. Por supuesto también hay que hablar de la lámpara que va sobre la isla. Este fue un elemento muy importante ahora diseñar la cocina. Estuvimos dándole muchas vueltas pero cuando te pones una placa extractora pues bueno te pones una placa que es fácil de limpiar que extrae el vapor del humo de la cocina y como extrae hacia abajo si extrae efectivamente porque no todas las marcas y no todos los modelos extraen efectivamente por supuesto evidentemente tienes que encender la extracción y poner la potencia suficiente para que extraiga pero hay veces donde por la combinación de lo que estás cocinando y las prestaciones del aparato pues aunque tú lo pongas a máximo no aspira bien pero si aspira bien como es el caso de bora pues te puedes poner una luminaria encima una lámpara encima de la península y queda muy chulo queda decorativo queda perfectamente iluminado y no se mancha porque cuando cocinas la placa extrae hacia adentro aunque no se manche siempre es relativo que me digas si hago un huevo frito y explota pues efectivamente se hace un huevo frito y explota es posible que la lámpara recibe impactos por eso es bueno que cuando se elige una lámpara para este tipo de instalaciones sea una lámpara que sea fácil de limpiar una cosa es que no se mancha habitualmente porque la campana extrae hacia abajo y otra cosa es que a fin de cuentas todo es susceptible de mancharse en esta vida y tiene que poder tener una buena solución fácil y cómoda de limpieza por otra parte hay que hablar en esta cocina de las encimeras entonces ya hicimos otra cocina con puente os dejo aquí el enlace en esta misma gama de colores muy parecida a esta pero en un ambiente diferente en ese caso era con una isla donde se tomó prácticamente la misma decisión de montar una encimera en porcelánico en ese caso la placa diferente que una placa de gumbán pero la encimera la misma el rodar de extón y en la zona de fregadero tenemos encimera laminada que es una encimera fregable con estropajos una encimera de aglomerado que el diseño de la encimera va al mismo dibujo que el de las puertas entonces esto es una encimera de 4 centímetros de espesor esto es una encimera de 2 centímetros de espesor y esto es una puerta que el dibujo que lleva el dibujo el diseño del papel del diseño de la madera coincide con el diseño de la encimera no es el mismo material es el mismo dibujo esto no se puede limpiar con nuestro pajo de ninguna manera esto es un material mucho más resistente es una encimera y entonces puedes limpiarlo con un paño mojado puedes limpiarlo con nuestro pajo azul no puedes limpiarlo con un anas ni este ni ninguno me explico pero te permite por una parte darle este efecto muy interesante que es un efecto de caja de madera dentro de la bancada conjunta que van con los utilizan tracita y por otra parte a baratas precio porque una encimera laminada va a costar entre la mitad y un tercio que una encimera de porcelánico una encimera de piedra todo depende del precio del que partamos en la encimera de piedra más que del precio de la encimera laminada pero es un ahorro importante y además de ser un ahorro importante estéticamente queda mucho más adecuado mucho más bonito y mucho más integrado que seguimos puesto una encimera en negro con un frente en negro llevamos también aquí este copetito tan fino que es un copete que sirve para proteger el canto de esa otra encimera de la humedad y va en color negro igual que la bola igual que el zócalo igual que las patas de las sillas igual que las patas de los taburetes el negro es uno de los colores predominantes en esta cocina respecto al electro vamos a destacar el fregadero entonces en esta cocina va un fregadero con escurridor generalmente hoy en día casi siempre montamos fregados que son una sola poza porque porque así ganamos en cimera en este caso el cliente ha decidido que en una cocina abierta al salón cuando llenas el lavavajillas y todavía te queda vajilla por meter pues prefieres lavar la mano y en ese caso tener un sitio donde escurrirla puede ser un cacharro de esos de plástico que compras por ahí o puede ser el propio escurridor del fregadero como se ha decidido en esta cocina sí que es muy importante saber que cuando compramos un fregadero que lleva escurridor normalmente la poza de ancho 50 que es este caso no está disponible con la mayoría de los fregaderos es decir cuando tú puedes un fregadero con escurridor la poza casi nunca es de 50 y cuando llegamos a una poza de 50 el fregadero mide la friolera de un metro entonces ahí tenemos un fregadero que tiene un metro de longitud que si te fijas los muebles que debajo son metro 20 60 del fregadero y 60 de muebles de cubos de basura y entonces ocupa bastante espacio de cocina tiene esa versatilidad de poder meter la bandeja del horno a lo ancho en la poza pero por contra el fregadero ocupa 100 centímetros es un fregadero en negro con el grifo en negro igual que los enchufes igual que los interruptores igual que las bolas igual que todo lo que va en negro en la cocina y luego estamos hablando de enchufes pues bueno de nuevo la serie de simón en este caso hay dos series mezcladas la serie 100 que esa serie de arriba son los pulsadores más caros de simón son de un solo pulsaje y van en negro mate y debajo tenemos la serie 270 que es la base de más barata de simón muy chula muy interesante mejor de precio que la otra y que tiene sus enchufes que estáis viendo aquí que entran y salen no van con muelle van con un imán entonces no se rompe nunca porque es un imán que repele y entonces pues bueno haga el imán no estamos forzando y cuando sueltas vuelve a su sitio pero podrás meter el enchufe todas las veces que quieras y no pasa absolutamente nada qué ventaja tiene ese enchufe tiene la ventaja del polvo que como está salido fuera pues no se queda el polvo depositado y estéticamente te queda con planar con lo cual queda muy bonito te ha gustado esta cocina espero que sí coméntame abajo en comentarios qué te parece esa idea de tirar el tabique y abrirla al salón tirarías el tabique de tu cocina para abrirla al salón qué problemas debes qué dudas tienes a la de 7 por día de ese tabique coméntanos y hablamos nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego